La Palabra de Dios Nosotros podemos hoy dar testimonio de que la Palabra de Dios es verdad. Hoy el Evangelio nos dice que el que deja padre, madre, hermano, amigos, familia, por el Señor, Él le dará el ciento por uno, persecuciones y la vida eterna. Todo eso es verdad. Nosotros lo sentimos, aquí nos ha dado cientos de hermanos, de gente, nos ha dado un lugar para vivir, nos ha dado el amor de tantas personas, y es en Casio de Dios y en cualquier lugar del mundo, donde haya alguien que se determine por Dios a dejar algo, aunque sea un poquito por Él, para el bien de los demás, Él lo devuelve el ciento por uno. Eso es un muy buen negocio, extraordinario negocio, y lo hemos experimentado muchas veces nosotros. Dar es recibir. Hoy entonces pedimos al Señor por esta familia que nos ha regalado, cada uno de ustedes, esta gran familia que la ha ido conformando, desde la fe, desde el amor y la esperanza, para que de esta manera, cada vez más nosotros acrecentemos nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra entrega a Él y a los demás, y recibamos lo que Él nos promete, la salvación, la vida eterna. Somos felices, Señor, ciertamente felices y agradecidos estamos con todo lo que nos regalas. Sigue bendiciendo nuestro camino, sigue llamando a muchas personas a tu seguimiento, a tu conocimiento, a tu consagración, para que entregándolo todo, también ellos sean muy felices y reciban el ciento por uno. Bendícenos hoy con tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor.